El dolor emocional El dolor emocional es la herida que nadie ve y que más tarda en curar. Todos nosotros tenemos alguna o más de una. Sin embargo, lejos de verlas como derrotas o símbolos de debilidad, debemos aprender a reconocerlas como parte de nuestra esencia. A lo largo de nuestro ciclo vital hemos experimentado triunfos y decepciones. Nadie es inmune al sufrimiento, pero solo unos pocos son capaces de transformar ese sufrimiento en un aprendizaje, que es la resiliencia. ¿Por qué tú no eres tus derrotas ni tus pérdidas? Tú eres la persona que ha logrado mirar cara a cara la adversidad para hacerle frente y avanzar. Aunque esto es algo que nos cuesta mucho descubrir, porque el dolor siempre nos recuerda dónde está la herida. Aquellos compañeros que interiorizan su dolor emocional y lo van gestionando día a día con valentía y superación personal, son personalidades que no se dejan vencer y que guardan sus cicatrices sabiendo que son parte de sus vivencias y de lo que han aprendido. Luego, están esas personas que han hecho de su dolor emocional su rencor personal. Si sienten tan lastimadas que generan malestar a quienes están a su alrededor, han dejado de confiar en ellas mismas y en los demás y ven el día a día con negativismo. Suele decirse también que quien no ha sufrido no sabe aún qué es la vida. No obstante, no hace falta caer en estos extremos. Cada uno de nosotros vivimos con la existencia que nos toca y debemos asumir aquello que el destino nos trae. El dolor emocional es siempre esa herida interna que, de no gestionar de forma adecuada, puede traducirse a su vez en enfermedades. Es lo que llamamos somatizar. Es decir, cuando un problema emocional no supera todo nuestro organismo sufre las consecuencias hasta el punto de sufrir varias dolencias. Estas suelen ser las más comunes, como migrañas, problemas muscoesqueléticos, de estómago, malas digestiones, insomio, ansiedad, mareos y náuseas. Todos, de alguna forma, hemos pasado por estas épocas difíciles en el sufrimiento. Ha pasado del pensamiento y del mundo emocional hasta nuestro frágil envoltorio físico. Es inevitable, pero eso significa que debamos rendirnos a ese malestar emocional. La vida sigue su curso y merecemos seguir respirando, seguir ilusionándonos con esperanza. Eres una persona y, como tal, necesitas canalizar tus emociones. Jamás sigas el consejo de aquellos que te dicen, no llores, mira hacia adelante y olvídate de todo. Haz como si no hubiese ocurrido nada. ¿Desde cuándo hemos devolver el rostro a lo que nos hace daño? Jamás. A tu enemigo hay que mirarlo cara a cara, entenderlo y saber por qué te ha hecho daño. Para cerrar una etapa necesitamos entender, comprender y no huir. Llorar es algo necesario, higiénico y saludable. Al igual que sentir rabia y enfadarte, todo ello recibe el nombre de desahogo emocional y como tal debe vivirse durante un corto periodo de tiempo. Quien no desahoga no descarga y ello, a largo plazo, trae consecuencias. El desahogo emocional debe ser puntual y no extenderse más allá de dos semanas. En caso de pasar todo un mes llorando y dejándonos llevar por las emociones negativas, corremos el riesgo de caer en una enorme depresión. No solo tienes derecho a priorizarte, sino que es también tu obligación permitirte aquello que quieres y necesitas. ¿Necesitas tiempo? Ofrécete unas semanas para ti mismo. ¿Necesitas sentirte útil? Toma tus propias decisiones y márcate nuevos objetivos por los cuales ilusionarte. Necesitas ser feliz. Es posible que haya cosas en tu día a día que debas dejar atrás. Es momento de reflexionar y tomar decisiones. Se acabó el encontrarse a uno mismo. Ahora debes de reinventarte. Nos pasamos gran parte de nuestra vida marcándonos como prioridad aquello de encontrarnos a nosotros mismos. Ahora que ya has tenido tus experiencias, que has obtenido tus aprendizajes y que has vivido el dolor emocional en varias de sus formas, es momento de reinventarse. ¿Sabes cómo eres? Entonces, planteate ahora qué tipo de persona te gustaría ser. ¿Alguien más valiente? ¿Alguien más seguro? ¿Alguien capaz de alcanzar sus sueños? Para reinventarnos necesitamos alimentar nuevas esperanzas e ilusiones. Nunca es tarde para hacer cambios. Para coger de nuevo ese tren que un día dejamos pasar. Rodeate de personas que favorezcan tu crecimiento personal. Que te ayuden y que no pongan muros a tu identidad o auto-autoestima. La diferencia entre dolor y sufrimiento es la siguiente. El dolor y el sufrimiento son parte de la vida, pero en ocasiones sufrimos innecesariamente. Generalmente utilizamos dolor y sufrimiento como sinónimos. Sin embargo, para poder manejarlos adecuadamente, es importante entender la diferencia. El dolor emocional es el sentimiento negativo que surge ante determinadas situaciones o problemas. Generalmente relacionadas con una pérdida o con un problema que nos afecta de manera importante. Surge en el instante en que somos heridos física o emocionalmente. En una sola emoción, su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que la produjo. Puede ser cualquier emoción que nos afecte, tristeza por una pérdida, estrés ante la necesidad de enfrentar un problema, enojo o frustración. El sufrimiento va un paso más allá. El sufrimiento es la respuesta cognitivo-emocional que tenemos ante un dolor físico o ante alguna situación dolorosa. Es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucho más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Por ejemplo, hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la pérdida de un ser querido. Hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en una depresión que dura varios años y que generalmente involucra otros sentimientos, muchas de las veces inconscientes, de enojo, inseguridad, desesperanza, etc. Y pensamientos como, es injusto, no se lo merece. Pero veamos ahora las características relacionadas con el sufrimiento. Cuando una persona sufre, presenta alguna de las siguientes características. Cree que se va a enfrentar a un daño físico, psicológico o social importante, es decir, el individuo se siente amenazado. No acepta el dolor o la situación relacionada con el sufrimiento y se revela. ¿Por qué a mí? No es justo. No debería ser así, etc. Se siente incapaz de hacerle frente ya que está convencida de tener los recursos necesarios para vencer la amenaza. De manera exitosa, por lo que se siente indefenso. Vive un grado también importante de incertidumbre y, lo más importante, no sabe cuándo o cómo va a terminar su sufrimiento y en ocasiones piensa que esta situación va a durar por siempre. Cree que no lo va a poder soportar, el sufrimiento, y es por ello que predomina un sentimiento de impotencia y de no tener control sobre lo que sucede, e incluso sobre sí mismo, que se manifiesta en la intensificación de diferentes emociones, como la depresión, el enojo, la autocompasión, etc. Podemos sufrir ante distintas situaciones. Un hecho real, en el sentido de que está sucediendo en el presente. Un recuerdo de algo que sucedió. Un hecho imaginario, como cuando vemos con tal claridad una situación que creemos que se va a dar en el futuro, que despierta nuestras emociones, el sufrimiento de los demás. Todos vivimos situaciones dolorosas, pero podemos vivir el dolor y trascenderlo o podemos generar un gran sufrimiento, que con frecuencia está causado o aumentado por nosotros mismos, por nuestra actitud ante el dolor y por el significado que le damos a éste. Cada persona reacciona de manera diferente ante una situación. Mientras una persona se desmorona ante el dolor que está viviendo, otra puede encararlo de una manera distinta y salir fortalecida y más madura. De hecho, cada situación la vivimos de diferente manera. La misma persona que reacciona bien en una ocasión puede responder muy mal en otra. La intensidad y duración del dolor que sentimos y nuestra manera de reaccionar ante las situaciones dolorosas no depende de la importancia de dicha situación, dependen de nuestra personalidad, fortaleza afectiva, estado físico y emocional en ese momento, las experiencias vividas en el pasado, principalmente durante la niñez, nuestras creencias sobre nosotros mismos, el significado que le damos al dolor, el apoyo social que tenemos y nuestra capacidad para reconocer, aceptar y expresar nuestras emociones. Pero, ¿qué hacer? Para eliminar o disminuir el sufrimiento, podemos cambiar la situación que nos provoca dolor, modificar nuestra actitud ante dicha situación, combinar los dos aspectos anteriores. Una de las grandes dificultades que tenemos para manejar el dolor se debe a que vivimos en una cultura que lo niega y evita a toda costa. A pesar de que constantemente lo vemos a nuestro alrededor, de alguna manera, cada uno de nosotros piensa, a mí no me va a pasar, esto solo le pasa a los demás. Cuando vivimos una situación dolorosa, que por inesperada nos parezca más difícil de aceptar, nos sentimos solos e incomprendidos, sin poder buscar el apoyo social de un grupo que niega y evita dicho dolor. El primer paso para superar el dolor emocional y el sufrimiento es saber que estos son normales, y partes del ser humano y que todos los vivimos, independientemente de lo que los reconozcamos y expresemos. El sentirlos no nos hace más débiles, menos capaces, menos valiosos, ni nos da ninguna otra connotación negativa. En segundo lugar, es importante estar conscientes de que para dejar de sufrir necesitamos aceptar que estamos sufriendo, responsabilizarnos de nuestro sufrimiento, tomar la decisión de dejar de sufrir y, sobre todo, poner acción. Necesario para lograrlo, manteniendo esa decisión el tiempo que sea necesario. Investigaciones han demostrado que las religiones implicadas en el procesamiento del dolor físico son las mismas que aquellas relacionadas con el dolor emocional y la angustia social, lo que puede indicar que el dolor emocional supone un sufrimiento para la persona que lo padece. El rechazo por parte de la pareja o los cambios repentinos de la vida, entre otras situaciones, pueden desencadenar que rompamos con el presente, fruto de una gran carga emocional que puede llegar a hundirnos. Por tanto, el dolor emocional puede provocarnos serios problemas en el día a día. El dolor emocional que cada individuo sufre es distinto. Cada persona siente el dolor emocional a su manera y puede ser causado por distintos fenómenos. Una ruptura de pareja, un cambio de ciudad, el despido de un trabajo, etc. Sea cual sea el motivo, se suele originar por no saber gestionar el cambio de vida y por no disponer de los recursos necesarios para afrontar la nueva situación. Y claro, como cada uno afronta la situación a su manera, algunas personas pueden decirse a sí mismas que ese dolor está justificado, sin hacerle frente. Otras, en cambio, se lo toman en serio e intentan salir de la situación en la que se encuentran lo antes posible. La experiencia suele hacernos ver el dolor emocional como parte del aprendizaje para la vida. Pero, ¿cuál es la mejor manera para superar el dolor emocional? A continuación, podemos aprender 10 formas para superar el dolor emocional. Número 1. Reconoce el dolor que estás sintiendo. El primer paso para cambiar es reconocer lo que te ocurre. La sociedad nos presiona de tal manera que hemos llegado a creer que el dolor emocional solo les ocurre a las personas débiles. Esto es falso. El dolor emocional es parte de la vida. Algunos individuos intentarán quitarse los problemas del miedo sin afrontar la realidad, algo que solo enmascara el sufrimiento emocional, porque en realidad seguirá estando ahí. Por tanto, reconocer el dolor emocional es necesario para avanzar. Número 2. Sé cariñoso contigo mismo o contigo misma. Se habla de los beneficios de quererse a uno mismo porque eso te convierte en una persona mucho más preparada para afrontar los problemas. Y quererse a uno mismo significa que te tratas con cariño y que entiendes que no eres perfecto. De hecho, las personas perfeccionistas sufren un gran dolor emocional. Ser cariñoso contigo mismo es el segundo paso para superar el dolor emocional. Ser honesto contigo mismo y reconocer que tienes un dolor emocional intenso que afecta a tu bienestar puede no ser suficiente. En ocasiones, también necesitarás el apoyo de la gente que te rodea. El dolor emocional, cuando no se ha superado, puede provocar comportamientos de otras personas, quizás no entiendan. Por ello, puede ser bueno compartir tus sentimientos con la gente más cercana. Te apoyarán y te comprenderán para que superes esta situación lo antes posible. Número 4. Algunas personas pueden no comprender tus sentimientos ni por qué estás sufriendo. Generalmente, la gente sensible a las personas que han pasado por situaciones similares son más entendidos en el tema. No te preocupes. Esto también es normal. La inteligencia emocional es una habilidad que no domina. Todo el mundo, y además, hay personas que no son todo lo emocionalmente maduras. Pero tranquilo, seguro que habrá personas simpáticas que sabrán ponerse en su lugar. Número 5. Guarda como un tesoro a aquellos que te comprenden y te quieren de manera incondicional. Estas situaciones dolorosas pueden tener su parte positiva. Una de ellas es que realmente te das cuenta de las personas que merece la pena conservar. Así que, en esos momentos malos, reconoce a tus verdaderos amigos y consérvalos. Porque si los necesitas en futuro, seguirán estando ahí para ti. Número 6. Cuando estés preparado, tómate tu tiempo para averiguar el motivo de tu dolor. Ya has reconocido que te existe el dolor emocional y que es algo normal. Por lo que has aceptado y te tratas con cariño. Tienes a gente alrededor que te quiere y que va a estar a tu lado. Ahora toca saber exactamente qué es lo que te causa dolor emocional. Si tienes solución, haz lo posible para remediarlo. Número 7. Si no puedes hacer nada al respecto, acéptalo y sigue queriéndote más que nunca. Pero no siempre tendrá remedio lo que causa dolor emocional. Y esas son las situaciones más complicadas de superar. Aún y así, no está a tu alcance remediarlo. Debes aceptar las cosas tal y como son para seguir queriéndote. Recuerda que, en los momentos más complicados, debes de practicar la autocompasión. Esto parece simple pero no es fácil. El terapeuta puede ayudar a estos casos. Número 8. Superarlo requiere voluntad propia. Como hemos comentado en el punto anterior, tratarse a uno mismo con cariño requiere voluntad. Algunas crisis pueden marcar nuestra existencia y nuestra vida. Lo que puede provocar que sintamos que hay un antes y un después de estas situaciones amargas o dolorosas. Pero, aunque sean momentos duros, hay que extraer las enseñanzas que encierran esas etapas de crecimiento. Esto requiere voluntad. Número 9. Toma el control de tu vida. Cuando estás pasando una mala etapa, sueles creer que todo lo malo te ocurre a ti. También puedes pensar que no vales nada. Deja de lado esos pensamientos negativos que te destruyen y toma las riendas de tu vida. Empodérate frente al día a día. Realiza actividades que te gusta realizar y que tal vez hayas abandonado y, además, busca metas realistas y lucha por ellas. Solamente de esta manera encontrarás sentido a tu vida. Número 10. Que tú eres la persona que tiene que superarlo. Y el psicólogo o las personas que te van a ayudar solamente te proporcionarán las herramientas que necesitas para llevarlo a cabo. Ahora, veamos algunas ideas para manejar el dolor emocional. ¿Cómo manejas el dolor emocional? ¿Qué haces cuando una situación provoca que se te encoja el pecho o te sientas un nudo en la garganta? ¿O te duele la cabeza? ¿O que un nerviosismo desagradable te recorra en el cuerpo? Se le llama dolor emocional porque no tiene su origen en un evento físico. Nació en una situación que tú consideras adversa. Una pérdida, un rechazo, un fracaso, una traición, que produjo una herida no visible. Lo curioso es que esta herida, aunque no sea física, duele como si lo fuera. El dolor es real. Puede tardar bastante en desaparecer. Y, si se da una situación parecida a la que produjo la herida, el dolor puede reavivarse, si no te has curado del todo. Un ejemplo. Imagina a una persona en quien confías que te da unos cuantos golpes en un ataque de ira. Las marcas y moretones de los golpes físicos tardan poco tiempo en desaparecer. Pero el golpe emocional produce una herida que tardará más tiempo en cicatrizar. Duele. No te lo estés imaginando. Duele de verdad. Y son muchas las situaciones que pueden provocar desde arañoncitos emocionales insignificantes hasta traumatismos más serios. Cuando el daño es más serio, lo suyo es actuar como cuando se trata de un dolor físico intenso o persistente. Buscando ayuda, vas al médico, al psicólogo o a una agrupación de autoayuda que pueda hacer un diagnóstico y prescribir un tratamiento. Para eso están estos profesionales. Las ideas que siguen tal vez no sean suficientes para problemas mayores. ¿A quién le ocurriría resolver un problema de salud grave tomándose un par de aspirinas? A poca gente, espero. Pero, si se puede ser útiles para ayudar a que cicatricen antes las heridas leves o moderadas, heridas emocionales manejables. Hay personas que saben qué hacer cuando tienen una ligera jaqueca. Y no saben qué hacer cuando lo que sienten en ese incómodo nudo en el pecho o en la garganta cuando una situación les ha dolido. Pueden hacer como que el dolor no existe. O pueden escarbar en el dolor, buscando razones para sentir asco o pena de sí mismo quejándose hasta la saciedad. Y esto vendría a ser parecido como golpear la cabeza contra un muro para quitarnos un dolor de cabeza. Ahora, veamos las opciones para superar el dolor. Número 1. Acepta el dolor. Obvio, no tanto. El dolor es incómodo y a veces preferimos ignorar la herida. Huir del problema, como sea ahogándolo en alcohol, yendo de compras, refugiándonos en el trabajo. Pero la herida está ahí. Sigue abierta. Es lo mismo que pasa cuando te haces un corte visible en la mano. No tiene por qué curarse antes si lo ignoras. Número 2. Quizás es preferible conservar lo que ha pasado. Llorar si te lo pide el cuerpo. Asumir que esta situación es una de las tantas que has superado y que vas a seguir superando. Número 3. Hazte cargo de la situación. Tú no eres responsable de todos los dolores que padeces, pero sí eres responsable de cómo vas a manejar la situación. Número 4. Número 4. Échale la culpa a otro o encárate en un papel de víctima es renunciar a la responsabilidad y, por lo tanto, a la capacidad que tú tienes para sacarte adelante y recuperarte. Número 5. Considera conveniente pedir ayuda e implicarte con otros en superar la situación. ¿Por qué no? Número 6. Tú verás lo que decides y por qué. Desde que llegaste al mundo has encarado experiencias poco agradables. Número 7. Resuelto muchos problemas, has superado obstáculos y heridas de varios tipos. Número 8. No me imagino que tu vida haya sido un lecho de rosas, pero, incluso en ese caso, te habrás encontrado espinas y habrás aprendido unas cuantas cosas sobre ellas. Número 9. Esta puede ser otra de las situaciones espinosas. Una de las que debes de aprender. Una para buscar más soluciones. Y número 10. Decidido cómo quieres que siga la historia. ¿Cuál fue la última buena película que viste? ¿Cuál fue la última buena historia que leíste? Probablemente los protagonistas tuvieron que afrontar situaciones difíciles. Probablemente padecieron algún dolor físico o emocional. Y, saliera bien o no, hicieron algo al respecto. Porque, si no, vaya tostón de historia. ¿Quién eres tú? ¿Para que en la película de la vida no te ocurra absolutamente nada? La vida no es fácil ni sencilla. Son pruebas para saber la capacidad que tienes para jugar las cartas de la vida que te han tocado. Número 11. En cualquier historia surgen situaciones a resolver o poco agradables. En la vida también. No es una película. Es un proyecto. Tu vida. Y, tal vez, queden un montón de secuencias de aquí a que finalice. En ese proyecto eres el guionista. El protagonista. El director. Y lo que encarte. Piensa en cómo te gustaría que continuase la historia de tu vida. En tanto cicatrizan las heridas y ponte manos a la obra. Ojalá que aprendamos a manejar el dolor emocional. La función del dolor es señalar el sistema nervioso en una zona de organismo que está dañada. Y, por lo tanto, se trata de una situación que puede provocar una lesión grave. Esta señal de alarma desencadena una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar los daños, así como alejarnos físicamente de la situación dañina. Cuando sentimos dolor, se desencadena una secuencia a nivel neuronal, cuyo objetivo es hacer frente a la agresión y eliminar el dolor. Si el propio organismo no es capaz de solventar las lesiones y, por tanto, calmar el dolor, se recurren a tratamientos médicos, farmacológicos, psicológicos, naturales y homeopáticos. Entre otros, para ayudar al organismo a recuperar el equilibrio. Aunque socialmente se utilicen indistintivamente el sufrimiento y el dolor, hay una gran diferencia. Hacer referencia a experiencias subjetivas, pero así como en el dolor existe un componente real, un aspecto físico dañado, que puede traer consecuencias nefastas a nivel fisiológico, el sufrimiento es una interpretación subjetiva que hacemos de tal dolor, o de cualquier circunstancia que nos sucede en la vida. Cuando sentimos que las amenazas que tenemos en nuestra vida ya sean reales o imaginarias, son más grandes que los recursos que contamos para hacerles frente, aparece en el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sin embargo, estudios recientes afirman que el recuerdo del dolor físico se debilita con el paso del tiempo, mientras que el dolor emocional puede revivirse a través de su recuerdo. No manejar adecuadamente las experiencias de sufrimiento puede provocar más dolor de lo que pensamos. El sufrimiento prolongado, aunque sea opcional, destruye la calidad de vida y puede quitar las ganas de existir y llevando a algunas personas al suicidio. Las expresiones de dolor y el sufrimiento pueden ser variadas, y van desde el llanto contenido al llanto desbordado, desde la introversión a la necesidad de verse rodeado de gente y expresar el dolor, desde el abandono personal al cuidado extremo. Todo ello depende de los aprendizajes aprendidos hasta el momento, de las creencias que tengamos respecto a la expresión del dolor, así como del tipo de dolor e incluso del interlocutor o espectador que tengamos delante de nosotros. Algo que sí solemos hacer todos los seres humanos es tocarnos la zona dolida con la mano, pues investigaciones recientes afirman que de este modo logramos reducir el dolor, no siendo igual de afectivo si es otra persona que nos toca la zona afectada. Esto se debe a que el cerebro entiende el cuerpo como un todo, y se trata de restablecer el equilibrio de cuerpo de este modo. Curiosamente lo conseguimos, puesto que a nivel emocional también buscamos aliviar nuestro sufrimiento, y lo hacemos de muchos modos, buscando el desahogo, llorar, retraírnos, verborrea, realizando ejercicio, comiendo, dejando de comer, yendo al psicólogo, yendo a los grupos de autoayuda, con la ingesta de alcohol, etc. Al igual que sucede con el manejo del dolor, se trata de un aprendizaje, y dependiendo del recurso curativo que elijamos, tendremos mejores resultados. Nos ayudará a adaptarnos mejor al sufrimiento y al dolor, y por último a superarlo. Y otros tratamientos, sin embargo, harán que se enquiste o no se cicatrice bien la herida emocional o física. Dos de las posturas que suelen darse ante el dolor ajeno, una es sobre la implicación del sufrimiento, y otra es de la distanciamiento físico y emocional. La primera se caracteriza por una extrema empatía con el doliente, desde su vertiente más desadaptativa, que impide ayudar a otro y ser un soporte para él. Centrándose en el sufrimiento que le provoca su propio dolor, la persona puede alejarse emocionalmente del doliente, pues el sufrimiento propio se tolera y maneja mucho mejor que el ajeno. La segunda tiene que ver con el sentimiento de incapacidad de no saber qué hacer en la situación. Así como un intento de evitar el sufrimiento, y ante tal creencia de incapacidad de no querer hacer más daño al otro con sus propios sentimientos o palabras, la persona se aleja de la persona doliente. Ambas posturas revelan la dificultad a la hora de manejar las emociones ajenas, así como la imposibilidad de controlar la situación, y, por consiguiente, un sentimiento de frustración, rabia e impotencia. Pero, ¿estas son las únicas dos posturas que podemos adoptar ante el dolor ajeno? ¿Ayudan esas posturas al doliente y a nosotros mismos? Aprender a manejar el dolor por el doliente y por nosotros mismos es toda una aventura. Por otro lado, saber que la calidad de la relación con el doliente puede afectar no solo en las respuestas emocionales de éste, sino también en la conducta y evolución médica, la adherencia al tratamiento y, en definitiva, su recuperación, puede hacernos darnos cuenta de la importancia que nuestras acciones pueden tener sobre el dolor y el sufrimiento, contar con el apoyo adecuado en momentos difíciles, y sentirse querido y apoyado ante este proceso es uno de los puntos más importantes de la evolución del dolor. Existe una relación directamente proporcional entre el estado de ánimo y el sistema inmune y viceversa. Así pues, desarrollar estrategias para el bienestar emocional del doliente también puede ser el apoyo social y hará que sus defensas puedan combatir mejor el dolor y el sufrimiento. La empatía es una destreza emocional y se define como la capacidad de ser conscientes, apreciar y comprender los sentimientos de los demás. Es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y responder correctamente a sus reacciones emocionales. Todos los seres humanos nacemos con la destreza emocional de ser empáticos. Un claro ejemplo de ello es la reacción en cadena que se vive en las salas de posparto cuando un bebé empieza a llorar, y el resto al oírle llora también. Se trata pues de una destreza innata que podemos desarrollar con el aprendizaje adecuado. Solo las personas que sufren autismo, síndrome de Asperger, o determinadas psicopatologías, se ven incapacitadas o con enormes dificultades de percibir las emociones y sentimientos de los demás. Es impensable que una persona que no siente empatía hacia otra pueda percibir el dolor o el sufrimiento del otro, pueda imaginar por lo que está pasando o pueda desarrollar estrategias para solventar y manejar tal dolor. Desarrollo de la inteligencia emocional El manejo emocional del dolor ajeno es posible sin sobreimplicarnos o sin alejarnos del doliente, y la inteligencia emocional es esencial para hacerlo. La inteligencia emocional se define como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Es impensable saber reconocer y manejarlos adaptativamente con las emociones de los demás si no sabemos reconocer y manejarlas propias. Para manejarnos emocionalmente con el dolor ajeno, es primordial aprender a distinguir qué emociones tenemos y qué emoción emerge de cada situación. Existen seis emociones básicas. Alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Tener la emoción identificada nos ayudará a valorar si la emoción puede ayudarnos en la situación actual de manejo del dolor del otro. Por lo contrario, las emociones que tenemos en ese momento están impidiendo contactar y empatizar con el otro, y ayudarle en tal situación. Por ejemplo, una situación de dolor ajeno nos puede provocar impotencia y rabia, y esa emoción puede hacernos buscar una solución para bailar y calmar el dolor. O puede hacer que nos enfademos con el doliente por tener ese dolor, la emoción que aparece ante el dolor del otro, pero eso no es un impedimento de la relación. Si lo puede ser, que hagamos con esa emoción, como lo controlemos, interpretemos y expresemos. Una vez que conozcamos nuestra emoción y la hayamos manejado de un modo adaptativo, podemos ayudar al doliente a expresar su dolor a través de sus emociones, sin miedo a lo que pueda pasar, sin miedo a su dolor, sin huir de él ni sobre implicándonos. Es imposible manejar las emociones de los demás, y en especial el dolor y el sufrimiento, si antes no hemos hecho un trabajo interno para conocer nuestras emociones y desarrollarlas adaptativamente. Hemos llegado al final de este artículo sobre el dolor emocional. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te invitamos a que te suscribas al canal y que nos dejes en la parte de los comentarios qué dolores has tenido en la vida. Dios te bendice y felices 24 horas. ¡Gracias!